¿Qué tal todos? Ya es más aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Pique aquí en el centro de Barcelona. Hoy quería otro vídeo sobre el juego corto, quería enseñaros un ejercicio para ayudar a sentir un poco más el desgiro del cuerpo en el juego corto. Lo uso mucho con los alumnos, sobre todo los que tienen problemas para tocar la bola limpiamente y es golpes con una mano, empezando con la mano derecha que suele ser la mano dominante del diestro. Y para intentar ayudar a tener mayor conciencia del desgiro es un muy buen ejercicio para conseguir aumentar un poquito la sensación de desgiro en la bajada. Porque si no desgiro voy a tender a tocar el suelo excesivamente a la derecha, entonces ayuda al jugador a aprender a aumentar un poco esa sensación. Porque sin ese desgiro es mucho más fácil que el jugador toque el suelo excesivamente a la derecha. Entonces, igual costará un poquito al principio porque primero no tienes la sensación, o no tienes el feeling de tener el palo solo en la mano derecha. Y igual necesita unos cuantos, quita swings de prueba primero para intentar ganar un poco más de sensibilidad en el movimiento. Lo ves aquí, estoy intentando, lo haré un swing hacia la cámara y ves la sensación aquí al final, que me estoy abriendo bastante a cabo, acabo con los botones del polo apuntando hacia la cámara. Y eso es un poco lo que quiero conservar con la bola delante. Entonces, si no desgiro, voy a tender a tocar el suelo excesivamente atrás. Entonces, todavía he tocado un poco atrás, pero estaba bastante cerca. Voy a intentar aumentar un poco la sensación. Eso ha sido mucho mejor. He tocado la bola limpiamente. Otra vez, sensación. Observa un poco el desgiro. Y así acabo con dos cosas que voy a resaltar aquí. Eso está bien. Como he comentado antes, sensación de desgiro. Y aquí, sobre todo para aquellos jugadores que tienden a usar un exceso de muñeca. Si no desgiro y suelto la muñeca, voy a tocar muy atrás. Entonces, nos ayuda a aprender a pivotar un poco más, a abrirnos, a desgirar más. Y a la vez, te ayuda a aprender a no usar, no flexionar en exceso la muñeca derecha. Entonces, estoy aquí bien alineado con el objetivo. El peso va apareciendo un poquito el lado izquierdo. Cojo el palo. Puedes girar mucho y voy a mantener la sensación de mantener un poco este ángulo inicial que tengo en mi muñeca derecha. Aquí vamos. Vale, eso estaba bastante bien. Y al final, ves que he guardado, mantenido bastante intacto el ángulo al final del movimiento. Desgirado bastante para encarar el objetivo. Después, vale, pues he cogido un poco la sensación. Vuelvo a colocar la mano izquierda. Y voy a intentar replicar un poco esas sensaciones. Vale. Estoy aquí. Sensación de desgiro. Mientras, vale, mientras no estoy intentando evitar ese exceso de despliegue de los ángulos. Vale. Eso es. Que es una típica tendencia del jugador amateur. Acabar este golpe con la cabeza del palo haciendo un exceso de recorrido. Y lo que queremos es más esto, vale. Acabo con la varilla, la varilla más o menos paralela al suelo, no aquí perpendicular al suelo. La única vez que acabaríamos ahí es para un golpe más alto. Y este es quizás para mi golpe estándar. Vale. Ahora con las dos manos otra vez. Vale. Y ves, acabo con la varilla paralela al suelo. Vale. Vuelvo otra vez. Una mano, ¿vale? Estoy intentando mantener, retener este ángulo inicial. Y tampoco puedo separar mi brazo demasiado porque no voy a conseguir cumplir con el objetivo del ejercicio. Vale. Tengo que desgirar, tengo que mantener este ángulo. Vale. Lo he hecho bastante bien. Tocaba un pelín más atrás de lo que quería. Otra vez. Mantener el ángulo, desgirar. Brazo, no, lo tengo que separar demasiado del cuerpo. Vale. También. Tocaba un pelín atrás pero no está nada mal. La bola ha salido bastante bien. Voy a hacer una más, ¿vale? Reteniendo el ángulo, no separando demasiado el brazo del cuerpo en la subida. Y voy a intentar desgirar. Vale. Eso ha sido perfecto. Ahí está. Muy bien. Espero que esto ayude. Es un buen ejercicio para ir entrenando un poco dos elementos clave del juego corto. El mantenimiento del ángulo sin perder en exceso. Ese ángulo sí que lo perdemos un poco, pero no demasiado. Sobre todo para un golpe de una distancia mediana sin querer elevar la bola demasiado. Y esa noción de desgirar. Vale. Desgirar y acabar. Acabar con los botones apuntando más bien hacia el objetivo. Muy bien. Pruébalo. Ya veréis. Y como siempre, muchas gracias por ver los vídeos. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo. Y también en la campana de notificaciones. Así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal. Y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal. Y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias. Altyazı M.K. Gracias.